Aquella misma que hace una semana organizó el homenaje a las víctimas y en pedido de liberación de los secuestrados, ha hecho esta tarea aquí, con el respaldo por supuesto también del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y estoy haciendo un poquito de tiempo, Sole, porque es una imagen rotativa que va pasando aquí en esta pantalla que te voy a mostrar ahora, que tiene anuncios del Gobierno de la Ciudad, pero te digo, rotativamente pasan nombres de las víctimas, nombres, apellido por supuesto de las víctimas, las víctimas secuestradas, son todos argentinos y están pidiendo por supuesto por su liberación. Es un video que te digo, se proyecta de manera rotativa. Sí, lo estamos viendo mientras vos hablás, Marce, porque tuvimos la posibilidad de obtener una copia para mostrarlo. Ahí está, es muy fuerte y justamente pide esto de conectar, que no pase como una foto más, que conectes con esa mirada y pienses la historia que hay detrás de cada una de esas caras, ¿no? Tienen nombres y apellidos, tráiganlos de regreso a casa y allí están las fotos de todas las víctimas. Buenos Aires repudia, el terrorismo, son las inscripciones que van saliendo. Buenos Aires está con Israel, estamos con Israel, allí está la bandera del Estado de Israel también. Y allí está lo que te decía, los nombres, chiquitos de dos años, cuatro años, Raza, Lleveo, Sojan, Abshal, bueno, tres a sesenta y cinco años, un chiquito de nueve meses, miralos a los ojos, pide este video que se está proyectando de manera rotativa, reitero, Sole, y que va a durar unos días más, aquí en la Plaza Ciudad del Vaticano, lindera al Teatro Colón. Es la calle, bueno, estamos en Cerrito y Amonte, aquí está ubicado el Teatro Colón, la plaza propiamente dicha, y aquí está esta pantalla gigante, solo de la que se puede ver ahora a las víctimas, las fotos y el pedido de liberación. Hay mucha información que sumar, mientras podemos ver este video que obviamente es simbólico, es muy importante, es ponerle una cara, un nombre y un apellido a cada una de estas personas argentinas que fueron tomadas de rehenes. Hoy el propio presidente Alberto Fernández tuvo, mantuvo una conversación vía Zoom con las familias de estos argentinos para ponerlos un poco al tanto de diplomáticamente que se está estableciendo. Pero claro, uno puede imaginar la desesperación de esas familias. Pero acuérdate que nosotros le preguntamos la semana pasada al canciller Santiago Cafiero, y nos dijo, la Argentina no tiene relaciones con la Franja de Gaza, porque la Franja de Gaza es virtualmente una dictadura gobernada por el Hamás, y nosotros tenemos relación con la otra parte, con la Palestina oficial, con las autoridades de Cisjordania, que también no pueden hacer nada. Por eso es que la Argentina no puede intermediar ni pedir nada por estos ciudadanos argentinos que están secuestrados en la Franja de Gaza. Es así. Esto, ojo, que esta situación que estamos contando y que le pasa a la Argentina, le pasa también a Estados Unidos. No hay ningún país que esté avanzado en las negociaciones jamás por los rehenes. Ni a Brasil, ni a México. Nadie, ninguno lo logra, porque obviamente esto no es un Estado, no hay diplomacia. Son 199 las personas que están secuestradas en la Franja de Gaza, que fueron secuestradas hace poco más de una semana, en el ataque del terrorismo de Hamás sobre la frontera de Israel. Entre ellos hay que decir que la Argentina es los países que proporcionalmente a su población tiene la mayor cantidad de personas de nacionalidad o vinculados a la Argentina secuestrados ahí. Bueno, hoy fue un tema, Ramón, esto, obviamente Alberto Fernández habló con las familias, las familias mismas lo planteaban de decir... Sí, a ver, Sole... Es la misma situación para todo el mundo. Las familias también, a muchos periodistas nos escribían para plantearnos la indignación y demás, que es entendible del lado de tu familiar, pero lo que insiste Cancillería y el Estado argentino es esto, hay un paso burocrático donde allá Argentina no puede hacer... Explicáselo a un padre o a una madre, ¿no? Uno entiende ese dolor y que en ese momento decís, es, muevan cielo y tierra, pero quiero recuperar a mi hijo, o sea, eso es absolutamente entendible. Pero en términos diplomáticos es muy complicado. Lo está haciendo Israel, digamos. Por eso, bien allano lo que le están planeando a todas las naciones es a la fila, digamos, a la fila de esperar qué novedades puede haber con todos los rehenes de todo el mundo, que hoy inclusive son las cifras oficiales, Rolo, después cuando vos te metés en medios de comunicación, viste que dicen, bueno, puede haber más, puede haber menos, hay toda una situación desesperante. Y van subiendo con las horas. La proyección de que pueden ser usados como escudo humano, en una negociación... Es que por eso no los liberan. Ahora es lo peor. Recuerden que la semana pasada nosotros mostramos el video que difundió Jamás con un puñado de chicos, digamos, como queriendo decir, están bien, acá están. Eso fue este fin de semana, dramático. Por eso inclusive la atención también para evitar la invasión de Israel a Gaza. Lo que están planteando otras naciones es, ante la crítica y el cuestionamiento lógico de familiares, dicen que no invadan...